A Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando o verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy caminando como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy, a Santiago voy ¡Gracias!